Luego de obtener el voto de 720 delegados de su partido, Jaime Darío Seguera Méndez rindió protesta como candidato del Revolucionario Institucional a la Alcaldía de Morelia. Desempeñándose como candidato a presidente municipal del municipio de Morelia, para el que ha sido electo con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegada a los principios de la revolución y sujeta a que el partido, sus militantes y los ciudadanos del Estado se lo demanden o se lo reconozcan. ¡Sí, protesto! Arropado por la cúpula periodista que se dio cita al centro de convenciones, el exsecretario de Gobierno de Michoacán se comprometió a trabajar sin arrogancia para que su partido siga gobernando a los morelianos. Vamos pues a gobernar, no a improvisar. Tenemos forma de recuperar las mejores acciones que se han hecho. Le vamos a dar a la gente de Morelia la oportunidad de tener mejores obras, mejores servicios, más acciones cotidianas. Tras asegurar que su partido ganará la gubernatura del Estado y la mayoría de los cargos de elección popular, Jaime Darío hizo un llamado a sus excontrincantes a la candidatura del municipio para sumarse a su proyecto. A la compañera Consuelo Muro, al compañero Carlos Río y al compañero Constantino Ortiz, aquí tienen un espacio y una trinchera, por si nos quieren ayudar a transformar Morelia, tendrán siempre un lugar donde la unidad se manifiesta con propósitos específicos. Darío Oseguera aseguró que para el 2018, Morelia será un referente de seguridad a nivel nacional con el trabajo de los que llamó Buenos Gobiernos, de Salvador Garbán Infante, Fausto Vallejo Figueroa y Wilfrido Lázaro Medina. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.